Si de útiles escolares se habla, el barrio Meix ofrece la mayor oferta con precios que van desde el 5 al 10% de descuento en compras al por mayor. Para Jacqueline Donoso, Viña Marina que viene especialmente al barrio a comprar la lista de sus tres hijos, Meix ofrece descuentos muy atractivos. Hay buena calidad, hay de todo tipo, pero hay de las marcas que habitualmente uno compra en librería, así que yo vengo de Viña a comprar aquí al barrio Meix. Sí, vale la pena de todas maneras, hay que llegar temprano, pero vale la pena pegarse el pique. Para el locatario del barrio Meix, José Vilches, las oportunidades de compra en este lugar son inigualables. Por eso es que la gente nos prefiere, bien atendido, seguridad, tiene todo lo que no tiene en otros lados, más barato que el lombol. Sin duda el barrio Meix es uno de los que lleva la delantera en términos de ahorro, pero en el caso de los uniformes escolares, el outlet Barter ofrece precios convenientes que no se volverán a repetir, ya que esta tienda no tiene reposición de productos. Tienen que ver ustedes los precios, nosotros estamos con un 35% real sobre el precio de retail, de competencia. Hay chalecos forrados a 3.990, barcas a 3.990, polar forrados, es decir, son precios que tienen realmente competencia en el mercado. Por otro lado está el clásico barrio Franklin, donde uno puede encontrar blusas, cotonas, pantalones, zapatos, todo para este año escolar. Lo más importante son los precios, que por ejemplo empezamos desde 5.990, pero es un pantalón excelente que le va a durar todo el año. Lo otro también que tenemos hasta la talla 50, que son tallas grandes y 7.990, es un precio bastante conveniente. Si bien faltan algunas semanas para la mayor afluencia de público, los locatarios llaman a aprovechar las ofertas con anticipación, para así realizar una compra a la medida de su bolsillo. Andrea Fondesauer, CNN Chile.